15 de septiembre, Andrés estuvo hospitalizado en el Hospital Santa Lucía. Ay, hoy, quizás estemos viviendo los últimos días de ausencia. Hemos estado, han sido semanas difíciles. Muy difíciles. Andrés García fue de esos galanes que literalmente se llevaba millones y millones de suspiros durante décadas, ya que era uno de los galanes más cotizados, tanto en la televisión como en el cine. Y aunque hace varios años él aseguró que estaba a nada de perder la vida, hoy el actor tiene 82 años de edad. Sin embargo, está pasando por momentos muy difíciles, pues su estado de salud se está deteriorando muchísimo. Tanto él como su esposa Margarita quisieron dar a conocer esta situación ante los fanáticos del actor, incluso mostrando fotografías del actor desde el hospital, donde realmente luce muy desmejorado. Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud hace un par de semanas aproximadamente. El galanazo de telenovelas lleva bastante tiempo compartiendo anécdotas de toda su vida a través de su canal de YouTube. En esta ocasión, él contó que se había caído, que ha estado hospitalizado y que también recibió una transfusión recientemente. Con su muy característico sentido del humor, Andrés García incluso le quiso aconsejar a la juventud respecto a la cantidad de bebidas alcohólicas que deben de tomar, al tiempo que asegura que está pasando por sus horas y momentos más bajos. En este video, con sus propias palabras, el actor contó. Queridos amigos, creo importante el mensaje en este programa para aclararles mi estado de salud y el porqué de mi ausencia del mismo. Quiero agradecer todas las palabras de cariño y buenos deseos que me dejan en los comentarios de todos los programas, en esta y otras plataformas. Le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia. Y es que efectivamente Andrés García ha pasado por días sumamente difíciles. Según Margarita, esto también sucedió. Debido a la cirrosis y a los problemas que tiene en su médula espinal, antes podía compensarse y ahora no es así. Por eso el doctor Jorge Arturo, que es su médico tratante principal, le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia. También se le hizo una transfusión de plasma y se le trataron algunas otras. En este video nos muestran algunas fotografías donde realmente podemos ver lo mal que se encontraba el actor. Margarita también agregó, En eso hemos estado, han sido semanas difíciles, se temió lo peor. De igual manera, la esposa de Andrés García entregó en cuerpo y alma, todo para cuidar a su esposo, que en estas imágenes ya luce sin dientes, mientras también le ponen una vía intravenosa en la cama de su hogar. En el caso de Andrés, desafortunadamente, yo siento que ha ido evolucionando de una manera rápida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.